...como otras mujeres... ¡Ah! ¡Ay, me encanta! ¿Pero por qué me haces esto? No, ya está. Pues nos vamos a publicidad. Vete ya. Déjame que me dejes en paz. ¡Haz que...! Oncología. Los médicos descubrieron... ¡Ah! Perdón, es que... Ayer me dieron un susto. De hecho, si te hubieran hecho caso, perdona, y hubieran mantenido otros tiempos... ¡Ay, qué pasa! No, que me ha asustado. Perdona. La sombra. No, que me ha asustado conmigo misma. Elena. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué asustado, Jorge! ¡Mila, las listas de seguridad! ¿Qué se refiere? ¡La madre me la parió el zapato! ¡Para ver, no lo da! ¡Pero que eso es un misil, hija, que tú ves el tacón! ¿Qué tienes? Él no es de este mundo... ¡Ay, ¿por qué? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor!